Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel Núñez, sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a aprender qué tipo de equipo utilizo para grabar las locuciones que se escuchan en mis videos y también vamos a ver qué programa y qué plugins utilizamos para obtener la mezcla final. Arrancamos. Bien, primero que nada quiero contarte qué equipo utilizo. Yo estoy utilizando ahora una interfaz de audio Behringer Euphoria UMC22 y también estoy utilizando el micrófono Neuber NW700 con un antipop. Eso es lo principal, que sepan que la interfaz tiene un preamplificador que es bastante decente para hacer una interfaz económica, que también tiene un botón de monitoreo directo con el cual puedo monitorear la señal sin latencia. Así conecto el auricular y con el botón apretado ya puedo monitorear mi voz en tiempo real y sin latencia. Esta interfaz cuenta con Phantom Power, así que me viene espectacular porque el micrófono necesita Phantom Power porque es un micrófono de condensador. La distancia que estoy utilizando, estoy más o menos a unos 10 centímetros, 12 centímetros del micrófono y entremedio el antipop. Estará más o menos a 6 centímetros de mi boca y 6 centímetros del micrófono, ¿sí? Y la ganancia está seteada casi a las 11, 11 y media del reloj, más o menos. Es importante ayudar a este micrófono, ya que es un micrófono económico y tiene bastante piso de ruido. No utilizar la ganancia nunca a más de las 12. O sea, del medio para adelante nunca usarlo más alto que eso porque ya el GIS va a ser muy alto. Es mejor si yo estoy grabando con la ganancia a las 12 y lo escucho bajo, tengo que hablar un poco más fuerte o tengo que acercarme al micrófono. El programa que vamos a utilizar se llama Nuendo, pero también ustedes pueden utilizar el programa que quieran. Voy a setear los parámetros del proyecto. Voy a venir acá donde dice proyecto, configuración de proyecto y me voy a fijar que esté la frecuencia de muestreo en 48.000 y el formato de grabación en 24 bits. Eso es más que suficiente para una locución. Y también voy a venir acá donde dice dispositivos, configuración de dispositivos y me voy a fijar que en sistema de audio VST esté seleccionada mi interfaz Peringer USB Audio y también voy a abrir el panel de control y acá en la interfaz tengo estos seteos como pueden ver y también el sistema digamos está trabajando en normal. Si fuera a hacer algo en lo que me quiero monitorear en tiempo real podría poner esto en rapid o fast para achicar la latencia, pero como solamente vamos a grabar y a editar no hace falta, lo dejamos en normal. ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a crear una pista para capturar el micrófono. Clic derecho, añadir pista de audio, mono. Como pueden ver acá en la zona de abajo el micrófono está ingresando, pero en la pista no vemos que esté. Voy acá a venir a la izquierda y voy a seleccionar Stereo In izquierda porque mi interfaz tiene dos canales izquierda y derecha. El de izquierda sería el de micrófono y el de la derecha sería una entrada de instrumento. Así que yo con esta interfaz puedo grabar en dos canales simultáneos. Voy a seleccionar izquierda y ahora voy a prender este icono de monitor para ver si la señal llega. Hola, hola. Sí, hola. Uno, dos, tres. Probando. Bien, como pueden ver ahí la señal está llegando sin problemas. Vamos a comenzar a grabar. Vamos a ir directamente al grano. Ya saben qué equipo estoy utilizando, qué programas y ahora viene algo muy importante. Yo diría casi lo más importante del video. Es muy importante la forma en la que van a hablar. El volumen. O sea, tienen que proyectar la voz. No es necesario que griten, pero sí tienen que sacar la voz. O sea, cuando grabás un tutorial o grabás un video para YouTube donde querés comunicar algo, no podés hablar como si hablaras con alguien. Cuando yo hablo con alguien no hablo así. No abro tanto la boca. No me fijo tanto en la pronunciación. Pero para un video donde todos te están escuchando y estás comunicando algo, es necesario que pronuncies bien las palabras, que abras la boca, que si es necesario hables un poco más pausado para que la gente te entienda. Esto es primordial. Grabes con un teléfono o grabes con el micrófono más caro y la interfaz más cara. Si hablas mal, se escucha mal. Si no sacás la voz, se escucha mal. Así que lo más importante es que proyectes la voz y que en base a ese volumen que elegiste, setees tu ganancia. Y ahora vamos a ir ese paso. Setear la ganancia. Bien, como pueden ver acá en este canal que dice Stereo In, estoy viendo la entrada del micrófono y tengo que setear el volumen del preamplificador. Es lo más importante. De nada me sirve que yo acá empiece a mover esto acá, porque por más que yo acá lo vea abajo, si el pre está alto va a saturar en el pre. Así que es importante setearlo desde la interfaz de audio. Así que yo voy a hablar a este volumen. Y les recomiendo que cuando elijan el volumen, el vúmetro golpee entre más o menos menos 15 y menos 6. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando acá y ahí estaríamos en lo correcto. Así que ahora vamos a comenzar a grabar. Preparo mi pista. Y lo primero que tengo que hacer, esto es muy importante, vamos a grabar una toma del piso de ruido del micrófono y también del ruido ambiente de la habitación. Así que antes de empezar a hablar en la locución, lo que tengo que hacer es dejar unos segundos de silencio. No tengo que hablar absolutamente nada, no tengo que tocar el teclado ni respirar cerca del micrófono. Silencio total, más o menos unos 10 segundos para que podamos capturar ese piso de ruido y ese ruido ambiente. Bien, ahí tendríamos el piso de ruido. Así que ahora voy a grabar la voz. Voy a grabar una línea de este video, ¿sí? Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver qué tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos. Y también vamos a ver qué programa y qué plugins utilizamos para realizar la mezcla. Arrancamos. Bien, y este es el audio original, el audio crudo. Voy a sacar este pequeño fragmento en el cual tenemos eso que hablé antes. Y voy a dejar la parte que tiene el piso de ruido y la locución. Voy a seleccionarlos a ambos y voy acá a venir a esta parte para levantar, digamos, la amplificación nativa de la pista. ¿Sí? Lo voy a amplificar hasta que vea que los picos casi están tocando en la zona de abajo o de arriba. Bien. Y le voy a dar play para que ustedes puedan escuchar un poquito el piso de ruido. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a ver qué tipo de equipos utilizo para grabar la voz. Bien, ahí estaría la voz completamente cruda, tal cual la grabó el micrófono. El piso de ruido es bastante alto. Si no lo llegaron a escuchar, ahora les pongo un pequeño clip con mucha amplificación. Esto sería el piso de ruido amplificado. Lo que vamos a hacer ahora es eliminar por completo ese ruido para que no esté de fondo en la grabación. Así que voy a seleccionar ese fragmento donde solo hay ruido. Voy a ponerlo en bucle y voy a darle play. Ahora voy a venir acá a la E, que serían los efectos. Y voy a aplicar en donde dice restauración, donde dice Z-Noise mono. Bien, este plugin lo tenemos que usar de la siguiente forma. Ahora que ya estamos reproduciendo solamente el ruido ambiente y el hiss del micrófono que grabamos, vamos a apretar este botón para que el plugin comience a escuchar y comience a analizar y a entender cuál es el ruido en la toma. Cuál es el ruido que queremos eliminar. Una vez que ya reproducimos 5 o 6 segundos de ruido, lo apagamos y ahora vamos a poner el plugin en este modo, en vez de que diga audio, que diga difference. Y vamos a reproducir ahora un fragmento de la voz. Bien, vamos a subir hasta arriba y vamos a dar play. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y lo que tenemos que hacer es, mientras escuchamos la voz, ir bajando hasta que no escuchemos más la voz. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bien, ahí ya no estaría más la voz. Y lo que hacemos es ahora cambiar de difference a audio. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y como pueden ver ahí se eliminó por completo el ruido. Voy a darle play para que lo escuchen con el filtro. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y sin el filtro. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Pasemos al siguiente paso. Hay algunas S que molestan bastante en la grabación. Así que vamos a aplicar un Deezer. Primero vamos a buscar una S. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Bien, ahí tenemos en la primera parte bastantes S. Así que voy a poner eso en bucle y voy a aplicar un Deezer. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Y ahora simplemente vamos bajando. Hasta notar que está cortando las S. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Fíjense cómo ataca solamente cuando hay S y lo demás lo deja pasar. Así es como tiene que estar seteado. Bienvenidos a un nuevo video Hola gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video Hola gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video Hola gente como están Ahora lo siguiente que vamos a hacer es aplicar un compresor Voy a venir acá a la tercera inserción Voy a buscar dinámica Y vamos a aplicar el Rbox No es necesario que utilicen exactamente los mismos plugins que yo Pueden simplemente ver la cadena de efectos Y repetirlo en su programa utilizando cualquier plugin que prefieran Vamos a dar play para escuchar y vamos a ir aplicando compresión Hola gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver que tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos Y también vamos a ver que programa y que plugins utilizamos para realizar la mezcla Bien, lo siguiente que quiero aplicar es un ecualizador Así que voy a venir acá a ecualizadores y voy a aplicar el Q10 Mono Y lo primero que voy a hacer es acá en el 1 voy a aplicar un High Pass Para cortar un poco con las frecuencias graves Esto yo ya lo hago porque ya conozco mi voz Vamos a dar un play a ver como se escucha Hola gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver que tipo de equipos utilizo para grabar También lo que vamos a recortar es que mi voz es bastante nasal Y tiene muchos medios Así que vamos a trabajar en esas frecuencias Para bajar un poco eso Y también para levantar un poquito los agudos para resaltar la nitidez Hola gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver que tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos Y también vamos a ver que programa y que plugins utilizamos para realizar la mezcla Arrancamos Hola gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver que tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos Y también vamos a ver que programa y que plugins utilizamos para realizar la mezcla Arrancamos Bien, hasta ahí me está gustando bastante como se escucha Todavía escucho la voz un poco grave, como un poco cargada de graves Así que vamos a ir limpiando un poco más eso Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver qué tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos Y también vamos a ver qué programa y qué plugins utilizamos para realizar la mesa Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver qué tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos Y también vamos a ver qué programa y qué plugins utilizamos para realizar la mezcla Bueno, vamos a ver cómo se escucha sin el ecualizador Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y ahora con ecualizador Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver qué tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos Bien, ahí me gustó bastante Y lo último que yo agrego para potenciar todavía más esos agudos Es venir acá y voy a agregar un excitador Fíjense lo que hace este plugin porque a mí me fascina Doy un play Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y empiezo a subir las frecuencias altas, ¿sí? El excitador de las frecuencias altas Utilizo para grabar las locuciones de mis videos Y también vamos a ver qué programa y qué plugins utilizamos para realizar la mezcla Arrancamos El cambio es abismal con el excitador Fíjense, sin excitador Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video Y con excitador Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver qué tipo de equipos utilizo para grabar Bien, ahí me gustó bastante el resultado que obtuvimos Lo que hicimos fue limpiar la voz del ruido ambiente y del giz del micrófono Aplicamos un deezer con estos seteos que ustedes pueden ver acá También aplicamos un Rbox, un compresor Más o menos con estos seteos Un ecualizador, como pueden ver acá Y también un excitador levantando toda la zona de frecuencias altas Como están viendo acá Eso sería el resultado, digamos, que hacemos acá en Nuendo Ahora lo que voy a hacer es exportar esta voz Voy a venir acá donde dice archivo Exportar Mezcla de audio Y voy a ponerle, por ejemplo, voz tutorial Voy a escoger la carpeta Y fíjense que es muy importante que en la salida esté seleccionado el stereo out Y que esté en 48.000 y en este caso en 32 bits La máxima calidad posible Obviamente vamos a guardarlo en WAP Y damos a exportar Y ahora vamos con el último paso El más importante que es normalizar el audio Voy a arrastrar mi pista al programa que estoy utilizando Que es el SoundForge Es el que utilizo para normalizar Como pueden ver la voz incluso queda un poquito baja Pero ahora lo vamos a arreglar sin problemas Normalizar el audio es lo más importante Porque tenemos que tener en cuenta que el video va a ir a YouTube Va a ir a redes sociales y la gente lo puede ver desde una computadora Con un super equipo de audio O como de un parlante de un celular Así que el volumen tiene que estar adecuado Para que se escuche bien en todos los dispositivos Es muy importante la normalización de audio Voy a seleccionar completamente la voz Voy a venir acá donde dice proceso Y donde dice normalizar Y acá tenemos que seleccionar algunas cosas A veces viene en esta opción que dice peak level Pero vamos a seleccionar esta que seleccionan los valores de RMS Vamos a fijar que esto esté en 0 Y también vamos a darle ahora donde dice escanear niveles Bien Y como pueden ver ahora acá abajo tenemos una información pico y RMS El valor pico me da en menos 7.2 O sea bastante bajo Y el RMS me da en menos 22,2 ¿Cómo vamos a saber qué dinámica tiene esto? Tenemos que restar 7 a 22 Eso nos da una dinámica de 15 O sea la voz va a estar en ese rango Entonces yo ahora acá puedo seleccionar donde quiero normalizar la voz Entonces si yo le doy a 15 más o menos Voy a tener exactamente lo mismo que en el archivo original Pero normalizado bien con los valores llegando a menos 0,1 Lo vamos a dejarlo en 15 y voy a dar ok Bien y fíjense como ahora la onda creció Y se escucha con valores normalizados Voy a dar un play Hola gente ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video En esta oportunidad vamos a ver qué tipo de equipos utilizo para grabar las locuciones de mis videos Bien y ahí tendríamos el resultado final La voz lista para insertar en el programa de edición Simplemente yo lo que hago siempre es La vuelvo a seleccionar y le doy a este botón que dice save Entonces va a sobre escribir el archivo original web Para los videos simplemente exporto Y después normalizo y sobre escribo el archivo web que ya tengo Así que bueno gente hasta acá llegó el tutorial Ahí te mostré los equipos Todo el proceso desde la grabación hasta el export final para el proyecto de edición Si te sirvió te pediría que me dejes un me gusta, un comentario Y sobre todo que te puedas suscribir al canal Estoy subiendo dos videos por semana Así que activá la campanita para no perderte ningún video Espero que te haya servido Espero que te haya gustado Y nos vemos en algún futuro video Chau Chau